Bio Bio, la radio y CNN Chile presentan Tomás Mociati, la entrevista, con el auspicio de Más Vida, para ti una isapre de médicos y Subaru, el placer de conducir con confianza total. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la entrevista, soy Claudio Salinas, soy por Tomás Mociati. Hoy, seguramente usted lo ha escuchado durante los últimos días, hoy hay varios cambios en materia legislativa que tienen que ver con la justicia y todos ellos apuntan en un solo sentido a terminar con el hacinamiento general de las cárceles en nuestro país. Hoy, por ejemplo, en segundo trámite constitucional, lo leo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica el régimen de libertad condicional y sustituye la pena de multa por trabajos comunitarios. Está en trámite, además, un indulto general que podría favorecer a 3.700 personas, un número aproximado a extranjeros. Bueno, está con nosotros el Ministro de Justicia, don Teodoro Rivera, para conversar precisamente de este y otros temas. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Para mí, el placer, Claudio. A tu servicio. Bueno, estábamos detallando algunos de los proyectos que están en la Cámara de Diputados. Partamos por el del indulto general que podría favorecer a 3.700 personas, lo decía yo, es la cifra. Pero, además, hay una parte importante de la población penal que podría resultar favorecida. Por ejemplo, las mujeres. Bueno, lo que estamos viendo es lo siguiente. Lo que el país busca es un uso mucho más racional de las cárceles. La verdad es que hoy día las cárceles son caras y son malas. Son caras porque estamos pagando por una persona interna entre 270 a 550 mil pesos, según esté una cárcel propia por nosotros gestionada o una cárcel gestionada particular, lo que es muy caro. Y, por otro lado, es malo porque el 60% de la persona que está cumpliendo penas privativas de libertad vuelve a delinquir. Y lo peor es que alguien que ingresa a la cárcel tiene una alta probabilidad no solamente de volver a delinquir, sino que probablemente cometer un delito más grave del que ingresó. Entonces, el tema de fondo es cómo hacemos que las cárceles no sean un lugar de encierro, sino que sean un lugar de reeducación orientado al trabajo y cómo nos preocupamos que esa persona cuando salga de la cárcel tenga posibilidades reales de reinsertarse. Ahora, ministro, le voy a hacer la pregunta respecto a lo que ha cambiado el sistema carcelario a partir de la tragedia que sufrimos como país con la muerte de 81 reclusos en la cárcel de San Miguel. Más adelante, pero antes quisiera entrar en los detalles respecto, y yo lo hacía o lo nombraba, hacía alusión, ¿por qué se hace hincapié en cómo va a favorecer también a las mujeres? Las mujeres en cuanto a los reos, en cuanto al trato que reciben, en cuanto a la condición en que se encuentran dentro de los penales, ¿están en un abandono mayor? Bueno, efectivamente, lo que estamos tramitando es una ley que va a conmutar penas. Va a hacer que las penas, en definitiva, las personas puedan optar por una conmutación de las penas, tanto chilenos y extranjeros residentes permanentes, en una situación distinta, son los extranjeros ilegales o no residentes permanentes. En el caso particular de las mujeres, estamos considerando una conmutación de pena para aquellas que hayan cumplido dos tercios de su pena privativa ya de libertad, que durante los últimos tres trimestres tenga una conducta sobresaliente y luego que se comprometan a no cometer nuevos crímenes o crímenes sin predelitos. ¿Eso solamente las mujeres o es para toda la población? Especial para las mujeres. Ahora, ¿qué sucede con las mujeres? Claudio, y tú has planteado un tema bien interesante. Si nosotros miramos la población penal chilena, alrededor del 92% de la población penal chilena son hombres y el 8% son mujeres. Y un porcentaje muy significativo de mujeres está presa por microtráfico. Pero lo más interesante es que cuando un hombre cae preso, la mujer no lo abandona y le lleva a los hijos permanentemente, cuando la mujer es la que cae presa, el hombre tiende muy alto a abandonar a la mujer, no la va a ver más y los hijos se tienen que encargar de ellos, la abuela, una cuñada u otra. Es decir, el encierro femenino es mucho más duro que el encierro masculino. Es más, el hacinamiento en la Casa de Mujeres de Santiago es mucho más alto que el hacinamiento que existe en otros penales del país. ¿Y las posibilidades de rehabilitarse? Las mujeres tienden a delinquir menos, porque si tenemos que la población masculina y femenina en el país es relativamente equivalente, no es muy raro que solamente un 8% de la población interna sea mujeres. Bueno, lo decía usted también ahí, Ministro, para seguir avanzando en este tema, 1.700 extranjeros es la cifra que yo manejo, que también van a verse beneficiados con este indulto, o es un intercambio, porque hay una duda respecto a eso. No, ¿de qué se trata? En otros países, las personas cuando delinquen y tienen penas no muy elevadas, lo que se busca es expulsarlas inmediatamente. En esta ley, que es una ley de conmutación de penas, las personas van a tener el derecho de optar a esos países. ¿Qué es lo que sucede? Hoy día, como Chile tiene convenios para el traslado de condenados de un país a otro. Pero como las cárceles en Chile, por deficientes que sean, son mucho mejores las condiciones carcelarias, las que existen en otros países, los internos, los condenados no se quieren ir a otros países latinoamericanos, prefieren quedarse acá. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo hoy día es que si una persona fue condenada a cinco años de un día o una pena inferior y haya cumplido un tercio de la pena, en vez de que quede en Chile sin ninguna posibilidad de rehabilitarse, preferimos que la ponen en la frontera y él voluntariamente se vaya. ¿Pero esto implica un acuerdo con otros países? No. Aquí, las personas que cumplan hasta cinco años, le vamos a exigir un tercio de la condena. Que se han condenado hasta diez años, la mitad de la condena, y los que se han condenado a más de diez años, dos tercios de la condena. Es decir, justo cuando ellos puedan optar a la libertad condicional, preferimos que no lo obtengan a la libertad condicional y derechamente opten por abandonar el país e irse a sus países de origen. Bueno, lo decíamos en la presentación para reducir el hacinamiento, las condiciones generales. Pero en ese sentido también va el proyecto que modifica el régimen de libertad condicional. Así es. ¿Cuántas personas beneficiadas hay? ¿A qué porcentaje equivale de la población penal? A ver, que distingamos la conmutación de penas del tema de la libertad condicional, que es un procedimiento. Cuando hablamos de la conmutación de penas, estamos pensando alrededor de 150 mujeres que se han beneficiado por esta medida. Estamos hablando de alrededor de... Tengo por aquí las cifras, tengo alrededor de 2.500 personas que hoy día... Perdón, alrededor de 4.000 personas que hoy día lo único que hacen es ir a dormir seis horas, ocho horas a la cárcel, pero sin embargo están 16 horas del día libre. Es un absurdo. Es decir, tenemos personas que están todo el día en libertad y la que le queda la condena es ir a cumplir la reclusión nocturna, que no nos parece adecuado. Y finalmente, cuando hablamos de extranjero, hablamos entre 1.000 a 1.500 personas que van a poder optar por este beneficio de esos países con prohibición de retorno del país. Y si vuelven a ingresar, vuelven a ir presos. ¿La mayoría de estos son problemas con drogas? Drogas, otros delitos, peruanos, bolivianos, colombianos, argentinos. Bien, habíamos pasado entonces al régimen de libertad condicional que se modifica, por ejemplo, ¿quién tiene la potestad de otorgarlo? ¿Se le quita al Ceremi esa potestad o de participar en el proceso, para decirlo mejor? Así es. Lo que sucede hoy día es que hay un proceso establecido en un decreto de ley muy antiguo, del año 1925, que ha sido modificado, donde primero hay un tribunal de gendarmería que propone libertades condicionales de acuerdo a la conducta de los internos. Con posterioridad hay una comisión de libertad condicional que lo integran solamente miembros del Poder Judicial y finalmente esto llega al poder del Ceremi de Justicia, que es una autoridad política y la que decide sobre si hay que darle o no la libertad condicional a una persona que ya le fue otorgada por el Poder Judicial. Nosotros nos parece adecuado sacar al Ceremi de esta materia, no tener influencia política y que en definitiva sea el mismo Poder Judicial quien decida si una persona se hace o no creedora de la libertad condicional. Además, ministro, establece una modernidad para nuestro país, pero que la verdad es que con solo ver una película uno se da cuenta que existe en otros países hace largo rato como pena sustitutiva de multa, por ejemplo, la prestación de servicios a la comunidad. Así es. ¿Eso alivia también la presión sobre las cárceles o el que aquellos que comiten delitos menores tengan que ir también a dar a las cárceles? Claudio, aquí hay dos temas. Uso racional de las cárceles y yo diría que la igualdad en el grado más profundo. Estamos hablando de personas que porque no han pagado una multa tienen que cumplir reclusión. El que tiene dinero paga la multa y el pobre que no tiene dinero lo tenemos que recluir. Eso nos parece injusto. Como gobierno nos revelamos una circunstancia histórica y que hoy día la Cámara de Diputados ha sido aplaudida que estamos removiendo un obstáculo que está en las leyes y que no se justifica. La persona que no tenga recursos para pagar la multa podrá, en definitiva, hacer trabajos comunitarios que van a ser supervisados, regulados. Esto no es un paseo al campo. No son los trabajos comunitarios que hacen los alumnos en el invierno o en el verano en las universidades. No. Son trabajos absolutamente controlados en beneficio de recesiones sin fines de lucro y que en definitiva van a permitir que la persona que no tenga dinero para pagar la multa pueda hacer trabajos en una determinada estándar. Se van a ver beneficiados con esta medida. Miren, al diciembre del 2010 habían privadas de libertad 2.648 personas que no habían podido pagar su multa y por eso estaban recluidas. Nosotros queremos establecer mayores criterios de igualdad y además no cabe cometer el absurdo que estas personas vayan a ocupar plazas en los centros penales del país. Estamos hablando ya de más de 8.000 personas en los proyectos que hemos comentado. Son de naturaleza distinta. Correcto. Estamos hablando de 8.000 personas que ya no estarían ocupando un lugar, por decirlo de ese modo, dada la presentación que hablábamos del hacinamiento y la congestión que existe en las cárceles, que es un fenómeno que se analiza, se discute y se conoce además en el país. No, es que lo que pasa es que con esta ley que establece la pena, el cambio, establece la posibilidad que la reclusión nocturna la podamos pagar con trabajos comunitarios, es una ley que en definitiva se topa con la ley de conmutación de pena que estamos hablando. En definitiva, las personas que se podrían beneficiadas por estas dos leyes serían alrededor de 6.000 personas. Unas 6.000 personas. Bueno, estamos hablando de lo que ha cambiado el país en cuanto a proyectos de ley, lo que podría beneficiar a la gente también, pero con una realidad que conocemos desde hace mucho tiempo, lo venía señalando yo anteriormente, pero que quedó en evidencia con la tragedia que ocurrió aquí en Santiago, la muerte de 81 personas. ¿Le parece, Ministro, que a la vuelta hablemos de lo que se ha cambiado, cómo se han intervenido también las cárceles nacionales y aquellos proyectos que fracasan? Porque la población, la comunidad, se opone a la construcción de recintos penitenciarios. Vamos a comerciales y regresamos. Estamos conversando con el Ministro de Justicia, Teodoro Rivera, respecto a la situación de las cárceles en Chile. Ya sabemos la situación en general, pero si es que ha mejorado un poco después de la tragedia de la cárcel de San Miguel. Tras el incendio, Ministro, usted dijo, lo anoté acá, se han incrementado las medidas de seguridad. Ahí fallaron las redes, se inflamaron los colchones, se utilizaron balones de gas para que provocaran efectivamente el incendio. ¿Cómo se ha mejorado eso? En la cárcel de San Miguel, pero también en muchas otras donde esta situación se repetía o incluso era un polvorín para que se generaran más muertes. A ver, Claudio, yo creo que lo que más ha cambiado es una visión de la sociedad chilena respecto de las cárceles. Antes lo que pensábamos era ojalá que se pudran, ojalá que lo sufran, ojalá que estén mal, que paguen realmente las penas. Y hoy día la gente se ha dado cuenta que cuando sucede eso, quien ha sido condenado posiblemente salga peor de lo que entró. Era bandera de la entonces oposición hoy gobierno también, la puerta giratoria. Claro, pero lo que pasa es que la puerta giratoria es que efectivamente los que estén mal vayan a la cárcel para proteger a los buenos. Parte del proceso de mejorar la seguridad pública está en disminuir las tasas de reincidencia de las personas que vuelven a delinquir. ¿Qué se ha hecho para mejorar las condiciones de habitabilidad, la dignidad? Porque una cosa es que a las personas les quitemos la libertad, pero a otras personas otras cosas distintas es que les quitemos la dignidad. Quien visita penales en Chile se da cuenta de lo difícil que es mantener la dignidad de ellos. adentro. Y este problema de la habitabilidad es un problema que muchas veces afecta no solamente a la población penal, también afecta a los propios gendarmes. Por tanto, lo que queremos hacer primero es que el cambio tenemos que hacerlo con gendarmería, no contra gendarmería. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Primero hemos distribuido alrededor de 95.000 frazadas. Hemos distribuido 50.000 colchones. Hemos distribuido 6.000 leteras. Hemos aumentado la ración alimenticia de 910 a 1.500 pesos. Y con eso hemos logrado, en muchos penales del país, retirar los balones de gas, que eran utilizados por los internos a veces como lanzallamas. Cuando retiramos los balones de gas, también estamos de una u otra manera poniendo fin a una cultura carcelaria del mocito que me hace la comida, yo no trabajo, etc. Ahora, esto todavía es insuficiente. Estamos trabajando, hemos licitado recientemente, la construcción de redes húmedas en varios penales del país. Estamos dotando a otros penales, además de posibilidades de combatir el fuego, de máquinas especiales para poder romper candados. Porque en el caso de San Miguel no se pudieron abrir los candados porque dado que los presos querían ingerir alcohol dentro del penal, ellos tapan los candados para que los gendarmes no los puedan abrir. Eso sin contar que había muy pocos gendarmes para la cantidad de reclusos. ¿Cómo ha ocurrido también eso? Se prometió en un momento determinado aumentar la dotación de gendarmes. Así es, estamos en ello. Porque hoy día gendarmería tiene 15.000 funcionarios. Lo que queremos en los próximos 4 o 5 años es tener 5.000 gendarmes más. Estamos hoy día formando 5.000 gendarmes en la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Manuel Bulnes y además alrededor de 150 oficiales de gendarmería. Y en los próximos años queremos introducir al sistema 1.000 gendarmes más por año. Pero tenemos que poner fin a algunas prácticas que nos dificultan el funcionamiento de gendarmería. Yo les quiero decir que en gendarmería es un servicio que ya sea por estrés, o sea ya también por poderse conseguir un descanso, o por la razón que sea, tenemos 1.200 funcionarios al día que faltan por licencia médica. Entonces, faltan funcionarios de por sí. Además faltan porque se presentan muchas licencias médicas. Y eso dificulta aún más los turnos. Tenemos que avanzar. ¿Por qué no tiene una explicación precisamente en que son pocos, se produce un estrés con una población que no es precisamente la más adecuada como para establecer relaciones humanas? Yo creo que el tema es multifactorial. Hay efectivamente funcionarios que están estresados porque principalmente aquellos que usan, están en los lugares de control perimetral. Es inhumano que estén días y días ahí. No tanto en la guardia interna. La guardia interna tiene turnos mucho más adecuados. Pero los que están en el control perimetral tienen turnos que son inadecuados. Tenemos que revisar turnos. Tenemos que incorporar más gente. Pero el sistema aún se multiplica y se pone más perverso cuando faltando gente, además, por razones de presentación de antecedentes, faltan 1.200 personas al día. Lo que quedó claro también en esa oportunidad es que faltaban cárceles. Se le sacó muy en cara al gobierno anterior y desde Lagos a la fecha, no haber construido la cantidad de cárceles que se habían prometido en un momento determinado. Ahora, hay proyectos... Mira, yo quiero decir algo que va a ser raro a que un ministro salga con una tesis distinta. Yo creo que el problema cárcelero en Chile es histórico. Y efectivamente se construyeron cárceles en los gobiernos anteriores. Y quiero decir que se intentaron cárceles concesionadas que hoy día podremos decir que estamos a favor o en contra, pero se construyeron. Yo quiero ser absolutamente franco en la materia. Y lo digo porque creo que el tema en el cual estamos insertos es un problema de Estado, más que ser un tema político. Ahora, el problema actual es que para cuando todo el mundo quiere más cárceles, las quiere en los canales e islas, muy lejanas en las islas. O la quiere en el desierto. Entonces yo le digo, bueno, ¿cómo nos alimentamos en las islas? Bueno, conocimos un caso. En la última semana conocimos lo que pasó con Alhue, que al final no se va a construir una oposición, el alcalde de por medio. Se hizo todo tipo de actos para oponerse precisamente a la construcción de un recinto ahí. Efectivamente, en Alhue no se pudo construir porque era muy distante de los lugares poblacionales, porque el traslado de los gendarmes iba a ser muy difícil, porque el acercamiento a la familia se iba a dificultar. Pero yo lo quiero señalar que las cárceles que vamos a construir son distintas a las que hoy día existen. Hoy día cuando uno piensa en una cárcel, piensa en una zona amurallada, que probable tenga una manzana en los locales y más pequeñas, muy hacinadas. Estos nuevos centros, modelos de educación y trabajo, primero, los que vayan ahí van a ser reos o condenados de baja peligrosidad. Segundo, necesariamente van a tener que estudiar o trabajar, porque van a estar orientadas a la reinserción social. Tercero, van a ocupar una superficie entre 80 a 120 hectáreas. Van a ser en definitiva, no una manzana, entre 80 a 120 manzanas. Y le van a costar al fisco anualmente 11 mil millones de pesos. Ministro, para cerrar solamente este bloque, porque tenemos que ir a comerciales, ¿cuántas y en qué plazo? Queremos construir tres centros de modelos de educación y trabajo y en Santiago un centro de distribución y clasificación. Esto es una tarea de Estado. El presidente Piñera, más que preocupado de él poner la cinta final, está preocupado en estarlas a andar y generar mejores condiciones de habitabilidad. O sea, va a sobrepasar el periodo del presidente Piñera seguramente. Este y el próximo a comprender. Vamos a comerciales y regresamos inmediatamente a otros temas que tienen que ver con los trámites que se están llevando en materia judicial con el llamado caso Bombas, conocido por toda la población y la participación del exfiscal Peña en esa situación. Vamos y volvemos. Bien, estamos conversando con el ministro de Justicia. Dejamos para la última parte, ya nos quedan pocos minutos, ministro. ¿Cómo califica usted el desempeño del Ministerio Público, en este caso llamado el caso Bombas, donde está a punto de iniciarse el juicio oral, pero se quedaron sin pruebas, la mayoría de las pruebas, ya hace rato que no hay detenido, se ha calificado como una farsa, un montaje, etc. ¿Qué opinión le merece? Claudio, yo he tenido algunas diferencias con el Ministerio Público sobre su presupuesto, así que yo creo que sería poco prudente que yo le emitiera además un juicio respecto a algo que está en marcha. Pero sí quiero señalar que el tema Bombas es un tema obviamente que preocupa. Es un tema donde normalmente las articulaciones en torno a las bombas son grupos muy cerrados, de difícil penetración. Son grupos antisistémicos, que en definitiva son difíciles de pesquisar. Habrá que esperar la evolución de esto. Y la sociedad chilena yo creo que obviamente exige mayor tranquilidad y mayor certeza. Sí, pero hay mucha gente que lo está calificando en términos televisivos, aquí se ocupa el chascarro, como que el Ministerio durante todos estos años de investigación está a punto de pedir el sobreseguimiento de la causa porque se quedó sin pruebas. Después de una gran exposición mediática, además, ¿dónde también participó en alguna medida la moneda? Vuelvo a señalar, aquí tenemos una disminución de las pruebas, habrá que seguir con el procedimiento adelante, pero yo creo que lo relevante es que normalmente la lucha contra la delincuencia, especialmente con actos como estos, que son actos realmente terroristas, son difíciles. Son grupos muy cerrados, con redes de apoyo significativas, difícil de penetrar, es complejo en Chile y en el extranjero. Ahora, se acusa al Ministro del Interior, Rodrigo Gispeter, y al exfiscal del Sur, Alejandro Peña, de montaje en este caso, ya le había nombrado la palabra, y ahora resulta que el fiscal podría actuar como querellante, representando a Interior, testigo en el caso, del que era entonces el principal investigador. ¿Qué le parece esa situación, el que pueda darse de esa forma? ¿Usted hubiese llamado al exfiscal a participar del gobierno? Yo primero quiero descartar absolutamente que pueda haber un montaje por parte del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es lo que está tratando de hacer. No, esto lo dicen los abogados defensores. A ver, los abogados defensores pretenden defender las causas por los medios comunicacionales, y no solamente a través de los tribunales de justicia. Yo creo que el fiscal Alejandro Peña es primero una persona que tuvo y ha prestado importantes servicios a la seguridad pública en Chile. Ha tenido muchas causas que han llegado exitosamente adelante. Hoy día juega un rol distinto. Es una persona que tiene un conocimiento acabado de la persecución de la acción penal pública y de los delincuentes, y creo que puede ser un aporte significativo en esta materia a nivel de la moneda. Pero está... Hablábamos anteriormente del rol político y el rol judicial, tratar de separarlos, ¿no? Ahora, él no tiene un rol político probablemente tal, ¿no? Pero se juntó, está formando parte de un gobierno. No, está bien, pero... Como el Ministerio del Interior. ¿Usted lo hubiera hecho sobre todo? Es que no se lo pregunto solamente por lo que pasa con él, porque también ha sido motivo de polémica en materia política, cuando un senador pasa a formar parte del gobierno, etc. A ver, yo creo que el fiscal Peña tiene que aportar. Tiene mucho que aportar. Él es un hombre que tiene conocimiento y por eso fue invitado a integrar un rol que más bien es un rol técnico. Él no está jugando un rol político comunicacional o un gran rol político en decisiones. Yo creo que está en un ámbito técnico del Ministerio del Interior que requiere colaboración de muchas personas con el fin de mejorar la persecución de materia penal. Bien, ministro, lamentablemente se nos ha ido rápidamente el tiempo. Le quiero agradecer por conversar con nosotros esta noche distintos temas, por supuesto, que tienen que ver, bueno, este último con un caso determinado, pero antes con el papel del Estado en la rehabilitación de los reos en el sistema carcelario. Que estén muy bien. Muchas gracias. Claro, y muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Quédese con nosotros que ya viene el resumen ejecutivo en un minuto con todas las noticias.